Música Si alguna vez no habías visto como se tienen a los cangrejos antes de llevarlos del mercado y de haberlos cosechado en la parte interna del mar esta es la forma como se mantienen los cangrejos miren, estos cangrejos están a punto de ser llevados al mercado para los platos para carta miren cómo se mantienen están listos y están aquí que se conservan con el agua fría miren toda esta cantidad de cangrejos que han salido de la peña que no está tan lejos de acá de la orilla y miren, la cantidad de cangrejos porque me voy caminando hacia allá y vas a ver la cantidad que hacen todas esas redes con canastas de conservación son los cangrejos es decir, los cazan en la peña y de la peña los traen acá y a medida que los días van pasando el mercado va queriendo más productos, más cangrejos y su conservación es acá, miren, los mantienen a los cangrejos todos en canastas su producción hace así los mantienen todos en canastas el mar está allá y las olas vienen y los siguen conservando los cangrejos están en la parte interna, están vivos los cangrejos todos están vivos miren, cómo los mantienen con una red y una red con una malla para que no se salgan ni las canastas miren lo que hace acá el señor está precisamente conservando los cangrejos para que no salgan de la canasta con una malla obviamente la frescura de las olas y del mar, que es agua muy fría, lo conserva miren, todo es así de cangrejo yo me estoy yendo, por acá y así sucesivamente, toda esta parte donde están esos tijeros, guanays ahí están ahí vamos por acá y vamos allá a ver este la ola que quiere mojar miren acá todo esto, miren cómo lo conservan en canastas miren 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 Pues para ver la vivencia entonces de esto y para ver como estos cangrejos se venden También hemos querido que tú sepas y conozcas este conocimiento de tener los cangrejos después de cazarlos Así que bien, viajero, así que te invito a que conozcas esto, esto queda en Pimentel, la región de Lampayeque Para que cuando vengas tienes que venir, mayormente esto está en la tarde Y también los caballitos de Totora que es a partir de las 11 de la mañana Para que veas a la hora que vienen todos los caballitos de Totora Que presentaremos otro documental también pequeño sobre los caballitos de Totora De la venta del pescado y también del milenario caballito de Totora Ahora estamos haciendo de los cangrejos, que no es común ver esto Pero está acá, en la región de Lampayeque Vamos a conocer y seguir con nosotros Te invito a que vengas para aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!